Allá Hay gente, si hay gente Abajo o arriba Ahora hay que abajo, abajo A ver A ver A ver, está revivieron por ahí No veo Coño A ver ¿Dónde fue que revivieron? No veo Allá atrás Allá Está muy lejos allá A ver Está moca porque aquí había gente Antes de llegar Antes de llegar Vamos a buscar decoración acá también Hay que buscarte una espada a ti también Hay que buscarte una espada a ti también Mira, hay tipos ahí donde salió ¿Qué hacemos? Nos vamos a esperar, que ellos están esperando y nosotros lo vamos a hacer ¿A qué me llevo? A ver, hasta que no puedo llevar dos fusiles al mismo tiempo Ok, ahí, ahí sí Ok, yo A ver Mira gente, mira gente, mira que hay niños, hay gente de aquí No No Vamos por ti, ¿quién es? No No, está muy lejos la amigo, seguro No, el de copas Allá abajo Abajo está No, el de copas Allá abajo Buena Subimos también Ok, vamos bien Ok, vamos bien Ahora sí yo creo que podemos hacerlo Voy a que no aparezca un Saiyajin por ahí escondido Vamos a ver ¿Dónde que está el tipo? Ahí está Ahí viene la zona Ahí viene la zona Oye, pues está allá Vámonos de aquí, vámonos de aquí Ahí te salve, hermano Hay gente en vaina, oye Sí, hay gente, hay gente No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Vamos a entrar ahí Vamos a entrar ahí Ahí puedes Vamos a entrar ahí Déjame ver, ¿cómo es que se activa esta vaina? Tú la das ahí? Pues él no sé, recuerden que atrás tenemos él Pero él no dice nada No hay gente No No te vas a apoyar los congelos Hay una con llave aquí Tengo una llave, vamos a ver ¿Qué hay ahí? No, y aquí no hay nada Ya Ya Queda ahí un fusil hecho de lo nuevo Pero ahora no sirve para nada No, esa mierda Vamos a buscar Ya escribe Hay que colocar, ok Son buenos para uno Perfecto, ahí sí Necesitamos Bala de fusil, hay gente aquí creo Hay gente Pero no tomamos, no tomamos nada Si mirola por ahí Bolo, 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 bolo No, no, un solo, un solo Hay un platanito eso Eso fue Tiro por aquí Tiro por aquí Ah, pues dame a ver que hay Que bueno es aquí, déjame ver No hay copas de morada, no hay copas de morada ¿Estás a ver un tratamiento? Mire, mira gente por ahí Al frente ¿Pero lo ves? He pasado por aquí ¿Te lo muero a mí? Si ¿A pie ahí? Si, iba a pie Ah, por allá ¿Una que está encendido ahí? No, no está ahí no Seguro se movió para acá arriba Ay, hay un paro, hay un paro Mira uno ahí, mira uno Ahí tumbao Lo tumbé, lo tumbé Ya no, el otro viene Mira uno ahí El compañero ¡Oh! ¡Cuidado! Está dado, está dado, donde está un tiro ¡Diablo! Mierda, loco Ya, bueno, es un fusil Pero... El otro es un fusil Mejor, eh Si Espero que esté dorado, eh Si Ya Un maldito fútbol Lo tanto, un fútbolista ¡Bien, loco! ¡Oño! ¡Qué perda, loco! Ya no se pone automático Ya no se pone automático